el siguiente programa es apto para toda la familia se recomienda la compañía de un adulto responsable los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal hola televidentes bienvenidos al tercero el tercer capítulo de cine para dummies hecho por dummies yo soy Andrés Sánchez y yo Daniela Sánchez y el día de hoy en nuestro tercer programa tenemos para ustedes un capítulo muy especial que me gusta muchísimo por el género que vamos a tratar, estoy hablando del género de terror, hemos escogido tres películas para ustedes, cada una de ellas puede ser desde un cine de terror de diferentes aspectos, no es todo el mismo, están dentro del mismo género, pero con diferentes temáticas y diferentes formas de asustar por decirlo así. nosotros les recomendamos estas tres películas la semana anterior para quienes vieron nuestro programa cuando estábamos hablando del universo Marvel pues de pronto tuvieron la oportunidad de verlas como para decir bueno voy a ver de qué tema vamos a tratar la siguiente semana, pero para quienes no se dieron cuenta cuáles estábamos recomendando pues el día de hoy vamos a hablar de tres películas muy interesantes pues de las que quisimos rescatar porque en realidad son muchas pero quisimos mostrar tres diferentes, entonces tenemos Graut que es Uye, ¿qué otra tenemos? El resplandor y la última es La cabaña del terror, entonces te parece que comenzamos de una vez con la primera, claro que sí, tenemos nuestra primera película recomendada que es Get Out en español Huye y tenemos un tráiler para que ustedes vayan viendo. ¿Llevas tu cepillo de dientes? Sí. ¿Llevas tu desodorante? Sí. ¿Llevas ropa abrigadora? Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Tal vez deberías, tú sabes. Mamá, papá, mi novio negro vendrá este fin de semana. No vaya a sorprenderles que mi novio es negro. Nunca te había visto así hermano, conociendo a la familia, viajando, no vuelvas creyéndote burgués. Por favor vuelve con los pantalones bien puestos. ¿Así que vienen de la ciudad? Sí, a pasar el fin de semana. Tu licencia por favor. Él no conducía. No pregunté eso, pedí su identificación. Puedes decirme Dean. Abrazo, mi hermano. ¿Y cuánto llevan con este asunto? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar a mis padres. Cuando murieron no pude despedirlos. ¿Fumas enfrente de mi hija? Voy a dejarlo. Ella te puede ayudar. ¿Con qué? Hipnosis. Estoy bien, gracias. ¿Listo para esto? ¿Qué tan malo puede ser? Mira, he investigado. Parece ser que muchos hermanos han desaparecido. Pero es lindo. ¿Por qué no estás asustado, viejo? Es bueno ver a otro hermano aquí. Chris me decía que está mucho más cómodo conmigo aquí. Vete. Oye, perdóname. ¡Largo! Oye. Rose, hay que irnos. ¿Está todo bien? Rose, las llaves. Solo tómalas. No sé dónde están. Rose. Húndete en el suelo. Espera, espera, espera. Húndete. La mente no debe desaprovecharse. No debe desaprovecharse. Tanta gente blanca me pone nervioso. Oh, no. No. No, 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 no. Bueno aquí teníamos esta primera película recomendada Esta película estuvo nominada para este año los premios Oscar Tuvo unas nominaciones muy interesantes Es curioso que una película de terror de este género se encuentre en una nominación Pero pues para que ustedes vayan viendo un poco la historia Es de un joven que pues está con su novia Llevan una relación muy interesante Pero a ella se le ocurre llevarlo de paseo pues a donde la familia A conocer a la familia, él es de raza negra y ella blanca Y pues él siempre como que tiene como esa prevención de que no, algo va a pasar No les va a caer bien, algo va a pasar Pero ella lo convence y definitivamente le dice que no pasa nada Que la familia es muy abierta y además muy interesante Emprenden un viaje a conocer a la familia Y este joven tiene que pasar por infinidad de cosas terroríficas Aquí muestran un poco el tema de la esclavitud Hacen referencia a temas en cuanto a la psicología y el hipnotismo Entonces es muy interesante todo lo que podemos encontrar En cuanto a la sinopsis, este joven afroamericano visita la familia de su novia blanca Un matrimonio adinerado Él se llama Chris, su novia se llama Rose Y han llegado el momento de conocer a sus futuros suegros Por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres Estos padres se encuentran demasiado sorprendidos por la visita Pero además empiezan a ser muy cariñosos Pero con el tiempo se muestra un poco la realidad de esta verdadera familia Ok, bueno esta película creo que la escogimos Principalmente por lo que tú mencionabas Logró meterse a los Oscars, estar nominada para mejor película Mejor guión, creo que también estuvo mejor actor Entonces son las categorías más fuertes de estos premios Y que una película de cine de terror esté nominada Es porque de verdad hicieron un buen trabajo Creo que a mi parecer es una película muy buena Con un tema distinto Y que te va dando como sorpresas todo el tiempo Todo, todo el tiempo Tal vez por ahí lo que me dejó así medio, medio fue el final Porque pudo haber sido un mejor final Y creo que si hubiesen tenido un mejor final Si hubiesen llevado alguno de esos premios Pero creo que tanto el director como el libretista Hizo un gran trabajo Las actuaciones me parecen muy buenas Y como que los temas detrás del fondo como tal Me parecen muy buenos Digamos, esa es la esclavitud Me parece que es un tema que lo trataron de una manera directa Pero no tan fuerte Entonces lo manejaron muy bien No sé, ¿qué tienes tú para decir de esta película? Bueno, digamos, yo no sé muchísimo de cine Ni de la construcción de una película Pero me gustan muchísimo los escenarios que utilizaron El tipo de tomas que realizaron Digamos, cómo se le daba sentido a las imágenes que iban cada vez saliendo Además de todos los mensajes ocultos que tenían Algunas imágenes, cuadros Muchísimas cosas muy interesantes Y que saltan a la... ¿Entonces se sabe de cine? No Uno se da cuenta O sea, alguien que no sepa de cine no ve eso Ve la historia como tal como se la están mostrando No ve que si hay un cuadro que va a representar algo más adelante No ve que si hay la música, los planos Pues es que llama muchísimo la atención No, a veces no hay necesidad de saber de muchas cosas Para que de alguna manera le llamen la atención Y en este caso Llama la atención con muchísimas de las imágenes que tienen Por ejemplo, los silencios A veces no necesitan tener una historia muy larga O tener un diálogo muy largo Pero simplemente con las miradas O con el llanto que muchas veces sale Uno ya comienza como a enlazarse con la historia Además, que es todo lo inesperado O sea, uno jamás mientras se está viendo la película Se imagina que es lo que está pasando Yo creo que es una buena película tanto para... No sé si suene feo Para la gente del común No sé, el señor de 60 años Que quiere acostar a una película un sábado en la noche Como para alguien que tenga la sensibilidad para ver cine más allá Como que tú digas que no sabes mucho Creo que sí puede llegar a tener la sensibilidad Porque no todo el mundo se da cuenta de ciertas cosas Entonces sí, es una muy buena película Es una película muy completa Pero como te digo Tal vez al final me hubiese gustado otro tipo de cosas Que hubiese sido más violento Apelaron al todos felices Y no, pues no, no todos felices Porque no todos serían felices Pero creo que hubiesen podido manejarla de otra manera Y les hubiese ido muchísimo mejor Bueno, dentro de los comentarios que ha tenido esta película Muchas personas critican un poco el humor que tiene Puesto que dice... Humor negro ¿Ibas a decir? Bueno, tiene ciertos momentos de humor Pero pues en realidad a mí no me parecieron demasiado pesados O de pronto que rayaran con la película de terror Yo creo que tuvo sus momentos No siempre hubo una intervención de que todo fuera comedia Yo creo que las películas de terror La mayoría o las más recientes tal vez Siempre hay algo de humor Y eso es como algo que te libera un poquito La tensión Exacto Y que te... Además yo creo que lo hacen a propósito para distraerte O sea, te mandan una escena con algo de humor Y en la siguiente escena es totalmente llena de tensión Con música así Entonces creo que es lo que tú dices Creo que estuvo bien No estuvo exagerado ni nada Bueno, dentro de los datos de esa película Pues el año de rodaje fue el 2017 Dura más o menos 103 minutos Es de Estados Unidos La dirección es de Jordan Peele Y pues más adelante veremos algunos datos curiosos de este personaje Te voy a adelantar un dato curioso que tal vez no tengas No sé si lo tengas Esa película la iban a grabar No sé, como en 4 o 5 meses Y tenían un montón de presupuesto Y de un momento a otro El productor, no sé, los productores Así son los productores Solo les importa la plata No piensan en lo artístico Les canceló no sé cuánto presupuesto Y tuvieron que hacerla como en un mes y medio 28 días se gastaron Contando eso Es una excelente película Es una película de 28 días Es muy buena Y estar nominada en los Oscars Muy poco rodaje Además que los escenarios Y el tema de todo lo que tuvieron que organizar Para tan pocos días Y llegar tan lejos Pues es muy Digamos como un avance muy grande Significativo Bueno, dentro del reparto Varios de los actores pues muy interesantes Daniel Caluya Alison Williams Que más adelante veremos algunos datos curiosos Catherine Kenner Blady Whitford Betty Gabriel Y muchos personajes que le dieron sentido Como de la época Aquí digamos que no solamente se habló Como del lugar donde se estaba desarrollando Sino que de alguna manera Transporta a otro tipo de época Que es cuando se habla de la esclavitud Cuando se habla de otro tipo de poder inquisitivo Aquí también lo transporta a unas ciertas cosas Comparas las escenas iniciales Cuando están en la ciudad normal Ya cuando voy a ganar la finca Parece una película distinta Parecen épocas totalmente distintas Bueno pues esta película estuvo nominada a distintos premios En cuanto a los premios Oscar Estuvo nominada a mejor guión original Cuatro nominaciones Mejor incluyendo mejor película También estuvo nominada a los Globos de Oro Como mejor película de comedia Y actor comedia Que pues digamos que pensarían Que como así dentro de comedia del terror Si tenía algo implícito de comedia Pero pues para mi estuvo bien En los premios BAFTA Estuvo nominada a mejor actor Este digamos como actor Kaluya es muy bueno Y también estuvo nominada a guión original Los premios Independent Spirit Mejor película y director Y National Board Review Top 10 mejor reparto Y dirección Nobel Fue una película definitivamente Que tuvo muchísimo éxito Yo creo que no se llevó un Oscar También por el tipo del género En los Oscars premian otro tipo de películas Pero por ejemplo Ese último que mencionabas El de cine independiente Ahí está clarísimo Que es una gran película Además que siempre estuvo nominada En los premios más importantes Que creo que es lo básico de esta película El guión El guión de ahí a partir de ahí adelante Las actuaciones hubiesen podido No haber sido tan buenas Igual hubiese sido una muy buena película Porque la idea original Está muy bien planteada Bueno dentro del género Que se encuentra esta película Intriga, terror Thriller, psicológico Comedia negra Racismo Y familia Como para irlo dividiendo Con todos los temas Que podría tratarse Pero vamos con una siguiente Película recomendada Entonces ¿Cuál tenemos? Vamos a ver una película Que me encanta Que es tal vez de mis favoritas O tal vez el director Es de mis favoritos Pero por lo mismo Ya es una de mis películas favoritas No sé cómo te fue viéndola Es un poco complicada No todo el mundo La disfruta igual Es otro tipo de terror Totalmente distinto Al que estamos acostumbrados de ver Aparte que es una película Ya que tiene sus añitos Entonces vamos a ver El trailer del Resplendor I don't suppose they Told you anything in Denver About the tragedy We had up here During the winter of 1970 Well a man named Charles Grady Is the winter caretaker And he came up here With his wife With two little girls I think about eight and ten From what I've been told I mean he seemed like A completely normal individual But at some point During the winter He must have suffered Some kind of a Complete mental breakdown He ran amok And killed his family And killed his family With an axe You can rest assured Mr. Oman That's not gonna happen With me Mom? Yeah? You really want to go And live in that hotel For the winter? Sure I do It'll be lots of fun Yeah I guess so For some people Solitude Isolation Can of itself Become a problem What happened? I dreamt They killed you And Danny You did this to him Didn't you? How could you? How could you? Here's Johnny The second movie Que hemos escogido Para presentarles A todos ustedes Es El Resplandor O The Shining Su nombre original Esa es una película Del año de 1980 Dirigida por Stanley Kubrick Y protagonizada Por el genial Jack Nicholson Esta película Más que terror Típico Es algo así Como una especie De terror psicológico Thriller psicológico Drama psicológico Es Nunca van a estar Como hay que Vieron imágenes Y se van a Asustar Si no es más De meterse En el personaje Y Dejarse llevar un poco Jack Torrance Se traslada con su mujer Y su hijo De 7 años Al impresionante hotel Overland En Colorado Para encargarse Del mantenimiento De las instalaciones Durante la temporada Invernal Época en la que Permanece cerrado Y aislado Por la nieve Su objetivo Es encontrar paz Y sosiego Para escribir Una novela Sin embargo Poco después De su llegada Al hotel Al mismo tiempo Que Jack empieza A padecer Inquietantes Trastornos De personalidad Se suceden Extraños Y espeluznantes Fenómenos Paranormales Bueno Algo Que hay que Mencionar De esta película Es que está Basada en un libro De terror De Stephen King Como les mencioné El programa pasado Tal vez es el mejor Escritor De literatura De terror Y algo Que ya comienza De una vez A crear polémica Es eso mismo Que el director No se apegó Al libro Entonces La película Es muy buena Pero muchos Siempre va a estar Esa discusión Es mejor el libro O es mejor la película Y ahí comienza A caerle a la película Con todo Porque siempre Un libro va a ser Muchísimo mejor Una película De dos horas Dura esta más o menos No se puede contar Tantas cosas Entonces Es difícil Para los que son Amantes de la literatura De Stephen King Que se vean Representados Identificados En la película Porque además No es ni siquiera Una adaptación Sino está basado En el libro Porque cambian Los personajes Cambia Digamos Lo más importante Es el final El final cambia Totalmente al libro Entonces Muchas de estas cosas Como que a la gente Le molestaron Inclusive en su época La película No fue para nada aceptada La gente no le gustó Pero se ha convertido En una película de culto Tanto por el director Como por el escritor Del guión y demás Entonces no se Tu que la tuviste La oportunidad De verla hace poquito ¿Qué tal? Muy difícil de digerir Bueno No es que sea muy difícil Pero si es una película Muy lenta Digamos que En la actualidad Estamos acostumbrados A ver películas así Donde todo pasa muy rápido Donde las escenas Son más corridas Donde no necesariamente Tienen que ser de acción Pero si todas las películas Están siempre mostrando algo Y no lo dejan a uno Como distraer O si uno Deja de ver algo Ya se ha perdido La mitad de la película En estas películas Son un poco más lentas Son digamos como Y eso fue algo Y eso fue algo De lo que más le criticaron Al director Que pues si Es una película de terror Y él tiene su estilo Pero era como Si planos muy largos Es complicado Pero igual Estuvo interesante Digamos En cuanto para hacer Una película Muy vieja Porque en realidad Si es una película Muy vieja Tiene 30 años Tal vez más Pero es muy interesante Digamos Las tomas que realizan Los personajes Están muy bien planteados Son muy interesantes Cada uno tiene como Un rol Y es muy diferente Y además muy chévere Obviamente hay que Seguirle el hilos De alguna manera Pese a que es lenta Uno se puede tender A perder de alguna manera Entonces es chévere Es muy chévere Como también manejan El tema paranormal Y psicológico Y pues obviamente Todas las cosas Que tienen que ver Con la época Que normalmente Uno mira Cómo se comunicaban En esa época Los recursos que tenían Cómo era Pues están en un hotel Y pues las cosas Son totalmente diferentes A como las vemos ahora La ropa Todo Es muy interesante Y las cosas que van Como los recursos Que van utilizando A pesar de ser lenta A mí me pareció Muy interesante Y pues obviamente Comprendí Diez mil memes Que se utilizan Con la película Y muchísimas cosas Que salen De las imágenes Que se utilizan ahí Y pues que No entendía Y si te pregunto Alguien Estamos hablando Si de terror ¿Te da miedo? Si alguien la quiere ver Te vas a asustar Viéndola Pues no Da miedo De que definitivamente Como esas películas Que te toca taparte Porque en serio No soportas Porque algo horrible Va a aparecer Pero si sorprende Sobre todo la música Todo el tiempo Te está chillando El violín En el oído Y es como Ya no más Necesito respirar Aunque no encuentres nada Como si tiene momentos En los que De repente Sale algo Pero es un suspenso Para mí Es un suspenso lento En que ciertos momentos Si genera Pero es más como La trama de la historia Es como que uno Desde la mitad de la película Se imagina ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es como esperando Ese final Para ver De alguna manera Que pasa con la familia Otro tipo de terror Ajá Es otro tipo Es como Que te metas En el personaje En lo que él está viviendo Y Y lo que tú dices No te vas a No sé Espantar No vas a Tal vez dormir Nada O sea No te va a pasar Pero si es una gran película Yo creo que Más cinematográficamente Que como El género como tal No sé si me van a entender Digamos Lo que tú mencionabas Los planos La música Las actuaciones El guión Creo que está bien desarrollado Aunque esté Lejado el libro Yo no he leído el libro Pero conozco ciertas cosas Del libro Y si me hubiese gustado Que tuviese muchas cosas Del libro Porque es Es tremendo Eso si daría muchísimo miedo Bueno pues Ustedes La invitación es a que vean Esta película Si puede que sea muy vieja Puede que a veces Sea difícil de conseguir Pero pues Ahorita con las plataformas Hay muchas formas De descargar películas No he recomendado El libro también O sea Obviamente Una película de dos horas Un libro de 400, 500 páginas Nada me va la película Pero el libro Bastante interesante Igual que es diferente Es diferente Entonces ustedes también Eso serviría como para hacer la crítica Por ejemplo yo no me he leído el libro Y aún así me gustó la película Pero pues de alguna manera Lo recomendable es Primero leer el libro Y luego ver la película Como para imaginar Los personajes diferentes Dentro del género Que se encuentra esta película Es terror Sobrenatural Sobrenatural Casas encantadas Fantasmas Drama psicológico Y película de culto Aquí encontramos Una serie de cosas muy interesantes Que más adelante Pues con datos curiosos Daremos Vamos entonces con la siguiente película Y pues es nuestro tercer recomendado Y es La cabaña del terror Muy recomendada por mi compañero Andrés Yo les voy a mandar A que vean el tráiler Y ya volvemos para discutirlo 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 Hello I'm thinking this thing Doesn't take credit cards Time says closed We're looking for What's it called? Tillerman Road To get you there Getting back That's your concern This is awesome Whoa No way The lambs have passed through the gate They have come to the killing floor Let's get this party started I seriously believe something weird is going on What is that thing? We have to stay together This isn't right I think we should split up Yeah, good idea Really? We gotta get out of here Somebody sent those things here to get us You're missing the point They want to see us punished I think I can get it to go down Do we want it go down? Aquí teníamos La Cabaña del Terror Esta película se estrenó en el 2013 Y su año de rodaje fue en el 2012 El director es Drew Goddard Y pues hay muchos personajes acá Un poco interesantes Que más adelante contaremos Que ustedes también conocen En otras películas Porque ahí está Película es Como mencionamos antes Otro tipo de terror Ya hemos visto dos Y esta es No sé Es una burla Tal vez Es una burla Que nos cuenta La típica historia de terror Pero desde otro punto de vista Estudiantes universitarios Se preparan para pasar El fin de semana En una cabaña situada En un remoto bosque Y sin medios de comunicación Con el exterior En el sótano Encuentran una extraña Colección de recuerdos Entre ellos Un diario Que habla de la antigua familia Que ocupó la casa Mientras tanto Un par de técnicos En una planta industrial Se están preparando Para una operación desconocida Están filmando A los jóvenes Con cámaras ocultas Y a través del diseño De la cabaña Y el uso de sofisticados Controles ambientales Y liberación de drogas En el aire Los técnicos manipulan El medio ambiente Asemejando un arquetipo De terror En lo que acabamos de escuchar Describe muy bien Lo que trata esta película Nos cuenta la historia De cuatro jóvenes Cuatro o cinco jóvenes La típica historia Se van a una cabaña De paseo Una parejita de novios Una chica tranquila O un chico que le gustan las drogas Lo típico De las películas actuales de terror Todos podrían decir Como es la típica película Pero esta película Es una burla Es una crítica Al tipo de cine Que se ha estado haciendo Últimamente Precisamente por lo mismo Todos son exorcismos Malos exorcismos Porque después del exorcista Y de Emily Rose No he visto una buena película De exorcismos Todas son de Que se apagan las luces Y cuando se enciende Tienes el monstruo En toda la cara Entonces Esta es una película Totalmente diferente Que muestra como El detrás de lo que hay Detrás de esas películas Tan malas Que vemos a diario De terror Porque hay muchísimas malas Entonces esta cuenta Una historia totalmente diferente Yo creo que contar Más allá estaría De más Entonces no sé Tampoco La habías visto También te la recomendé No sé Esa cara no me convence Si te gusta o no te gusta la película Bueno La verdad A mi el terror Pues no es que Me mate pues Mejor dicho Quiero ver una película De terror Pero me gusta el terror Que me genere Angustia Que de alguna manera Yo llegue a mi casa Y sienta que no puedo dormir O bueno Ese terror Que yo diga De alguna manera En el momento Me entretuvo Pero este No sé Tal vez Lo vi tan común Tal vez Lo vi tan Como tan normal Espérate Y ya cuando llegamos A la parte De los efectos No me gustó O sea Cuando se suponía Que mostrando Todos esos Personajes De terror Y los monstruos Y todo lo demás Porque también es una película De zombies Y eso Pues lo que me daba Era risa O sea Para mi fue más Como el lado de risa Que lo Entonces me equivoqué En lo primero Que dije contigo En iniciar el programa No tienes la sensibilidad No No a todo el mundo Le tiene que gustar Tal vez La gente Que le gusta más El género A mi me fascina Yo he visto muchas Y malísimas Pero he visto muchísimas De terror Porque me gusta mucho El género Y es eso Es un como Hacerle Sin que suene feo No, no No importa que suene feo Hacerle pistola A las demás A las demás películas Que hay de cine de terror Actual Porque no sé Al año sacarán Comercial en un cine Al año Por ahí Ponle 15 20 películas De terror Y de esas Una es medio buena Las otras son Lo mismo De lo mismo De lo mismo Entonces ellos Lo que quería hacer El director Que aparte es un buen director ¿Sí? Quería hacer eso Como hacer una especie De burla Con crítica Y sí No, no hay escenas De que tú digas No, morir Pero hay escenas Muy buenas Aparte que el guión A mí me sorprendió Totalmente Yo no me esperaba O sea Sí y no Al comienzo Hay como ciertos indicios Pero después es como Wow, genial Porque así Uno dice como Así son todas las películas De terror Chévere No sé No sé A mí me gustó ¿No te asustó En ningún momento Nada? Bueno Tal vez hubo algún momento En el que De pronto Un movimiento brusco O algo así Sí me movió Pero pues en realidad Tal vez no le puse La atención Que debería ponerle Pudo haber sido Otra no me atrapó Hasta antes de que Comiencen como A matar a la gente Hasta antes de eso Creo que es una película Muy común de terror Muy común Nada más como De comedia Tiene algo de sexo O sea como de Por eso La típica película de terror Y drogas Ya digamos Viéndolo desde el lado Donde aparece la trama Pues uno sí se imagina Otra cosa durante la película Uno sí imagina Que están haciendo Otro tipo de cosas Y uno como que Tiene que intentar conectarse Para saber Qué está pasando en un lado Cuando muestran Y en otro En cierto momento Tuve que preguntarte Qué era lo que estaba pasando Porque tal vez No le preste muy bien atención Pero aún así Sabiendo todo lo que pasa Pues no es que yo diga Boom Me mató No Hay gustos para todo Bueno que te digo La gente Yo sé que la gente Que nos está viendo Si a alguien aficionado al terror Le va a gustar muchísimo Esa película O sea alguien aficionado No va a asustarse Sino al género del terror Al género cinematográfico del terror Bueno pues si ustedes Quieren conocer un poquito más De las curiosidades Que haremos De estas tres películas Pues no se despeguen Pero pues en este momento Tú nos traes un trailer recomendado Si vamos a ver A continuación Uno de los trailers recomendados Como les dije en el primer capítulo No son de las películas Que vamos a ir a ver ahorita En cierto cine Allí En un centro comercial Estas películas Son un poquito más difícil De encontrar y de ver Así como no sé Como la de Shine O algo así Son difíciles de ver Pero Si le ponen un poquito De atención Les va a gustar Entonces veamos este trailer Y ya regresamos ¡Votre roman m'a vraiment bouleversé! ¿Qué tal? ¿Cuál fue la noche? 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 ¿Qué te voy a decir? ¿Cuál fue la noche? ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue la noche? ¿Cuál fue la noche? Que tu es responsable De l'amor que tu as suscité Et là tu vas trop loin Tu te mets en danger C'est pourtant A cette vérité-là Qu'il faut te confronter ¡PUT! C'est comme si Tout s'était éclairé C'est sur elle Que je dois écrire C'est ton livre Qui a permis A cette violence En este trailer era el recomendado del día de hoy Y ahora pasamos a una sección que me gusta muchísimo Yo creo que a los televidentes también les gusta Es tal vez tu rama predilecta Vamos con las curiosidades de las películas que trajimos el día de hoy Entonces Dani, comencemos con los datos curiosos Bueno, empezando con los datos curiosos de Get Out De esta película más reciente y pues muy interesante Que me gustó mucho a diferencia de La cabaña del terror El director que se llama Jordan Peele Digamos que se estrena en este momento como director Y también como guionista Y siendo una primera vez para hacerlo Pues estuvo nominado a un premio de Oscar Entonces excelente labor Además, él estuvo inspirado en un monólogo Que realizó Eddie Murphy Para hacer como la parte de comedia de esta película Es más, Eddie Murphy era uno de los primeros opcionados Para este papel Pero en realidad ya estaba como muy viejo Lo consideran muy viejo Y decidieron dejar a este actor Que lo hizo muy bien Tenemos también pues lo que tú comentabas Que a pesar de tener el presupuesto Para mucho más tiempo de rodaje Pues lo hicieron en tiempo récord 28 días y excelente película Yo creo que tal vez Ese no es un dato menor Lo que lograron en hacerlo en 28 días Es muy bueno Tal vez la gente dirá 28 días para hacer una película Normalmente el promedio es como de 3 a 6 meses Entonces hacerla en menos de un mes es bastante bueno Sobre todo con los resultados finales Bueno, otro caso curioso Es que la actriz Que se llama Alison William Se estaba estrenando como actriz en este momento Ella había tenido papeles muy cortos en teatro O algunas cosas así En una serie también creo que estaba en una serie Ajá Pero no había tenido la oportunidad De hacer un papel como este Protagónico dentro de una película Y más esta que estaba nominada Y la verdad Para mí Lo hizo muy bien O sea No parecía una principiante en este sentido Entonces le fue muy bien No parecía una principiante Pero yo creo que el tipo se la llevó Sí, claro Pero igual El protagónico era de él De alguna manera Ella logró confundir O tú sabías que iba a pasar con ella No, pero mira que estaba viendo también Datos curiosos Porque me gusta poder venir a compartir contigo Datos curiosos Y hay una escena donde dicen O varias escenas Donde dan pistas de que De lo que va a pasar más adelante con esa chica Por ejemplo Eso está en el trailer No, ese sería un spoiler Hay una escena inicial Cuando atropellan un Un ciervo Un ciervo Ahí vean esa escena Y ahí hay un punto clave De ese personaje Que ya nos habla Bueno, esos son los datos curiosos Que uno debería tener en cuenta Después de ver una película Para volverla a ver Para volverla a ver Y darse cuenta Porque es que eso es interesante Volver a ver las películas A uno siempre se le escapa algo Otro dato curioso Es que esta película Tuvo un final alternativo El director Decidió tener Eso sí no lo sabía Decidió Decidió tener otro final Donde Pues no lo quiero contar Porque también se imaginarán Que de alguna manera pase Pero quiso tener un final No muy feliz Un final más cruel ¿Y está en algún En YouTube o en algún lado? Sí, también Estas escenas están Y ya Al terminar la película Él decidió cambiarlo Ya faltando Digamos Él terminó el rodaje Y dijo No, yo la verdad No quiero como dañarle La película a muchas personas Y quiero dejarle Un final un poco más Tranquilo A las personas Pero sí realizó No he visto el final Alternativo que me dices Pero yo creo que me hubiese gustado Más la película Con ese final Bueno, pues es un final más crudo Entonces para las otras personas Ese final alternativo También es interesante Este guión original Pues era distinto En muchísimas cosas Pero a medida que se fue dando el rodaje Se fueron perfeccionando muchas más O sea, no es un guión totalmente Intacto Entre eso Pues obviamente El cambio de la escena final De ese final alternativo Bueno, esto es todo lo que yo tengo En cuanto a esta película Tiene ciertas partes de comedia Hay muchas críticas en cuanto a esto Pero la idea es que ustedes la miren Disfruten Tiene muchísimas cosas implícitas Dentro de la película Si no la han visto Ténganlas en cuenta Por ejemplo El tema de los ciervos Es muy interesante Cada personaje en la película Pese a no ser el protagonista Tiene muchas pistas que van mostrando Quienes son durante la película Así que objetos Cuadros Por ejemplo Ubicación de ciertas cosas Durante Digamos que todo tiene mucha relación En los accesorios Por ejemplo Hay por ejemplo Una escena donde Sale un algodón Y uno pensaría Pues no, es algodón Pero prácticamente este algodón Hace referencia a la esclavitud Y como la raza negra En este caso Trabajaba De esclava En los cultivos de algodón Entonces Son muchas cosas Que uno va aprendiendo A ver de las películas Pero que obviamente Si uno la ve la primera vez No se va a dar cuenta Ok Entonces recomendadísima Get Out Pasamos ahora Con los datos curiosos de Bueno De El resplandor Esta película Tú tienes muchos datos curiosos Porque tú eres como Muy fanático de Stephen King Y pues Te diste cuenta De muchas cosas de esta película Entonces te doy el paso Para que inicies Y me cuentes Algunos de esos datos curiosos Sé que te podría contar yo ¿Quieres que dañe la película? Ah pero ya se lo he contado El final es totalmente distinto Y el final del libro es cruel En la película es Ay Pues Suavecito El final del libro es tremendo Lo que ustedes mencionan ahorita No sé Otro Otro podría ser Es que la mayoría van relacionados Con el libro Los que yo tengo Por ejemplo Que en el libro La casa es otro personaje más Mientras que en la película Es simplemente como El medio Para que Para el personaje Pero en el libro La casa La casa El hotel Es inclusive más importante Que los personajes Entonces como No sé Por ejemplo El director El director No sé Si los televidentes Algunos lo conozcan Es un gran director Es el que se dice Fingió No fingió Plagió Hizo el montaje Del aterrizaje a la luna Que mucha gente dice Que es falso Que eso se grabó En un estudio Podría ser Con este maestro De la cinematografía Y él era Una persona muy Estricta Como Muy Como se podría Perfeccionista Entonces Una cosa Creo que yo te conté Es por ejemplo Hay una escena Donde están Aparecen unos escritos De máquinas de escribir Y se dice Simplemente se dice No son cosas confirmadas Que Él con su obsesión De que todo parecía real Era más o menos Unas 500 páginas Hizo escribir Absolutamente Página por página Le digo como No pues hagamos No sé 20 Y de ahí para abajo Son copias O algo así Y más aún Dicen que él mismo Las escribió Así era obsesivo Por ejemplo Que trataba a los actores De una manera Brutal Para hacerlos de verdad Sentir lo que Estaba sintiendo el personaje Todo eso no era porque O sea Así era una mala persona Pero lo hacía En pro del film Entonces No sé Tengas Hay otras cositas Bueno Dentro de los datos curiosos El personaje Obviamente El protagonista Jack Nicholson Es un protagonista genial Yo lo vi Y dije Yo he visto Esa sonrisa en algún lado Y pues obviamente Él hizo el guasón Pero antes de que él Fuera este actor También dos personajes Más recibieron el guión De esta película Dos reconocidos Robert De Niro Y Harrison Ford Ellos también pudieron Haber sido opcionados Para hacer esta película Tuvieron el guión En sus manos Pero el elegido Pero el elegido Fue Jack Nicholson Imaginándomelos Creo que escogieron muy bien Sí Sí Este tipo tiene cara de loco Y eso era lo que necesitaba La película Bueno Una escena Donde Jack le dice Aquí está Jack Que está en la puerta Después de haber Roto la puerta Con el hacha Súper típica Que se ve en toda la Ajá Esa escena El director La hizo repetir 157 veces ¿Ves? De lo Ahí hablo de lo Perfeccionista Que era esta señora Ajá Entonces Esta se ha denominado Una de las escenas Que más se ha repetido En el cine O sea No solo en la película Sino en el cine Y lo hizo Era porque no le gustaba Como se veía Y porque tenía que cada vez Sonar mucho mejor Y se la hizo repetir 157 veces O sea Los productores Tienen muchos problemas Con él Porque Ahorita tú grabas Y tienes una tarjeta de memoria Así la vacías Y listo Antes era película Que costaba un montón De dinero Entonces imagínate Los productores No querían muchísimo A este director Que digamos Te tengo uno Que leí esta mañana ¿Qué tal te pareció La actuación del niño? Sí Digamos para ser un niño Lo hizo muy bien ¿Cómo crees Que fue el futuro De ese niño Después de esa película? Pues no La verdad No me suena la cara Ni el nombre Ni nada Fue la primera Y la última película Que hizo Fracasó totalmente A mi parecer Lo hizo bien Pero no sé Algo leí Algo Tuvo que haberle pasado Y no triunfó en el cine Bueno Otra de las escenas Que también Se rodó muchísimas veces Fue la escena En la que Jack estaba persiguiendo A Wendy En la escalera Y ella estaba con un bate Esta escena Se repitió Tantas veces Y no lo hizo él Para que cada vez Se viera mucho mejor No solo por eso Sino porque cada vez Se tenían que ver Tan cansados Y él tan desesperado Por atraparla Que se viera mucho más real La escena Esto lo hizo Con infinidad de escenas Por ejemplo Con el señor No recuerdo el nombre El negrito Halloran Halloran Eso Ese personaje También lo hizo repetir Muchas cosas Que al punto de que Jack Nicholson Le dijo No Espere que la edad De él ya no le permite Repetir más veces Él dijo Bueno solo que lo haga 60 veces Entonces era un tipo Demasiado estricto Pero era un genio Era un genio Y se ven reflejando En sus películas Bueno Dentro de la escena Hay un baño rojo Muy llamativo Digamos que esas son También cosas muy interesantes De la fotografía De la película Y es Digamos como Todos los colores Los escenarios Y la forma En la que Muestran la película Y este baño rojo Es la réplica exacta De un hotel En Arizona Que decidieron hacerlo De esa manera Muy interesante También dentro de la película Algo que uno Obviamente no nota Si no es porque Lo vi en los datos curiosos Es que durante toda la película Hace referencia Al número 21 Y al número 12 Con todos los números Que aparecen El cuarto Las fechas Cuando llaman por radio El número que dice Todos suman 21 O suman 12 O tienen una relación Directa con estos números No hay una significación Tal vez es muy personal Del director Pero si hay O sea Todo lo que tenga que ver Con números Dentro de la película Suma 21 O suma 12 Hablando de números ¿Te acuerdas de la habitación Que haces como la protagonista Que es la 237? En el libro Es la 217 Pero lo que explicó Stanley Kubrick Fue que él la cambió Porque Los dueños del hotel Le dijeron Como Usted no puede venir Poner el número 217 Y después que venga la gente A quedarse en esta habitación Entonces Tuvo que apelar A un número Que no existiera En ese hotel Donde se estaba grabando Para que después Los clientes No fueran a Asustarse Y a No sé Que se convirtiera En un hotel de terror Y sí Para Los dueños Dieron como No Tienen que cambiarlo Muy interesante Bueno Eso no lo sabía Algo que tú sí sabes Y es que Y pues yo creo que Todos los televidentes Es que en Los Simpsons Se hizo una parodia De esta película Mucha gente la ha visto Y de hecho Eso está chévere Pero no saben de dónde es Y eso Los Simpsons se la pasan Haciendo referencias De películas excelentes Y esa es una Y pues por último Otro dato que traía Es que esta película Tuvo un final alternativo ¿En serio? Tuvo un final alternativo Pero fue destruido Al finalizar la película Pero mira que Todos son como Teorías de conspiración Y no sé qué Es que alrededor de esa directora Hay muchísimas cosas Así súper locas 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 No sé Tal vez sí existió Pero no Dentro de ese final alternativo Aparecen las imágenes Y aparece Wendy En el hospital Con el niño Y llega una persona Y le dice que Todo va a estar bien Y le entrega la pelota Que dentro de la película Se acerca al niño Que no se sabe De dónde apareció Y se la entrega al niño Entonces todo queda como Ese es un final alternativo Ya no se cuenta Porque él lo destruyó Sí estaba dentro de la película Pero decidió cambiarlo Y pues obviamente Muchísimas cosas Que exageran En cuanto al trato Por ejemplo De la actriz Que eso tú me lo contaste Que prácticamente La enloqueció La trataba súper mal Todo para que en la película Ya se viera agobiada Como realmente tenía que serlo Hay un documental Muy chévere Que se llama La habitación 237 Room Bueno 247 Y es como un detrás de cámaras De la película Genial Lo tienen que ver Además que la chica Tuvo que ser internada En un centro psiquiátrico Después del trato Que sufrió esta película Entonces Son muchas cosas Alrededor de esta película Y por último Seguimos con tu película favorita Que a mí no me gusta La película favorita Quería que la vieras Para que vieras Otro tipo de cinemas Bueno Tiene datos curiosos Esa película Siendo tan mala Tiene datos curiosos Sí Todos los tienen Por ejemplo A mí lo que me mató De la película Crenice World Dios mío Este hombre Para quienes no lo conocen Es Thor De Marvel Del universo Marvel Entonces Y es más Dentro del dato curioso Es que este actor No se leyó el guión Para hacer la película Él simplemente dijo Sí, yo lo hago Simplemente confiando En los directores Y pues El director Al ver Digamos el compromiso Y también Cómo había abordado Este personaje Lo recomendó Para la película De Thor Y él prácticamente Se llevó Este personaje Es un dato curioso ¿Quién es el director De esa película? Bueno, sí El director Es Drew Goddard Que es el director Pero el guión También es de Joss Whedon Y ellos dos Bueno Este es otro dato curioso Estas dos personas Decidieron escribir El guión A partir de Obviamente Todas esas críticas Que habían tenido Negativas Y lo hicieron En tiempo récord Se fueron un fin de semana Para un hotel Y escribieron el guión Prácticamente Los dos En un fin de semana En un fin de semana Además De escribirlo Obviamente Hicieron todo el tema De la dirección Los dos Se apoyaron muchísimo Y cuando decidieron Hacer los cancines Y todo este tema Del rodaje de la película Decidieron cambiar Digamos como Mucho del guión Para quienes estaban Haciendo los papeles Solo para que no se filtrara Muchas de las cosas Que estaban haciendo Sí, eso Lo he escuchado Que casi todo el tiempo Los actores estuvieron Como engañados De lo que iba a pasar Para que ellos mismos Se sorprendieran O algo así Ajá Y pues de alguna manera No se filtrara nada de esto Esta película Se filmó en 2009 Pero los directores O de alguna manera El director y el guionista Decidieron aplazarla Hasta Digamos como Su estreno Para ver si se podía Sacar en 3D Solo que pues La empresa que estaba haciendo Ese proceso quebró Y de alguna manera Salió como en 2012 Creo que salió Ajá 2012 Y salió el 13 Salió un viernes 13 No estoy segura De qué mes Pero salió un viernes 13 Bueno, muy interesante Entonces Ellos planeaban Sacarla en 3D Postergaron un poco Este estreno Pero Pues de alguna manera No me sonó tan interesante Pues porque a mí no me gusta La película Pero pues bueno Interesante de pronto Para los televidentes Bueno, eso es todo Lo que tengo De datos curiosos De esta película No sé si a ti Te sobre alguno más No, creo que sí Está bien No, la verdad No, no, la verdad No te voy a decir mentiras No conozco datos curiosos De la película No porque no me hubiesen dado Como por investigar Sino no sé Creí que no Tenía Si es una buena película Te vi Yo creer que no había No es mi favorita Pero es muy buena película Quería que la viera así Pero es buena Me gusta Bueno, televidentes Ya digamos Este es el resumen De las tres películas Que queríamos recomendar De esto que es Género terror Psicológico De culto Zombies Mejor dicho Aquí hay una mezcla Totalmente diferente Para que ustedes disfruten Igual nos pueden recomendar En nuestras redes sociales Como APT Televisión En Facebook Y en YouTube Sí, escríbanos Si alguien quiere Que hablemos De un género específico Un actor Una temática Cine colombiano Cine Tailandés Lo que sea Nosotros miramos Bollywood Eso también es interesante ¿Has escuchado de Bollywood? Ay, pero ¿por qué me mires así? La industria más grande Del cine es de Bollywood En la India Entonces, pues De eso también Podríamos hablar De eso He visto varias películas Muchas veces ¿Vamos a hablar de eso En la siguiente semana? ¿O cuál es nuestro tema Para la siguiente semana? Bueno, para la siguiente semana No vamos a hablar De una película como tal Sino que vamos a hablar De un personaje Entonces, en este caso Vamos a traer Un gran actor Y tres películas Muy diferentes De este gran actor Entonces, nuestro actor El que vamos a traer La siguiente semana Es Jim Carrey El sobreactuado Jim Carrey Creo que es un excelente actor Sus películas de comedia Totalmente son Sobreactuación Todo el tiempo Pero eso es fuerte Y lo tiene que explotar Entonces Creo que todo el mundo Se habrá visto Una película de él Yo creo que todos Hemos reído con alguna de él Pero en estas Tres que tenemos Creo que hay una Que no sea muy conocida Por el público Y es de mis favoritas De él Aunque no es de comedia Entonces, no sé Vamos a ver Si quieres Un adelanto a esa primero Es Eterno Resplandor Tiene una mente Sin recuerdos I mean, my head already hurted That baby's history It's all being wiped away They're erasing you, Clem You'll be gone by morning Whoa, careful Mom, step back Approach the guy I loved you on this day Please let me keep this memory The Eraser guys are coming here Wake yourself up We're actually working like ambushes I need some more deep there Can you hear me? I don't want this anymore I want to call it off He's up in that Seeing you have lost him For a moment Oh, dear Are you sure? I'm so sure Eternal sunshine Of the spotless mind I want my mommy This is sort of work Bueno, esta película no la he visto Voy a verla esta semana Para dar la crítica La siguiente semana Si ustedes tampoco la han visto Pues búsquenla Y ya somos más Los que tenemos que Darle la pelea a Andrés Con esas recomendaciones De las películas que nos hacen No, es muy buena Es muy buena No, pero el personaje Es muy interesante Por eso decimos seleccionar Y las otras dos películas Que tenemos Para mostrar un poco De ese personaje cómico Que tiene él Es Ice Ventura Que es muy interesante Son películas muy viejas Pero son muy buenas Muy, muy buenas O sea Para cogerse el estómago Todo el tiempo Aparte que se pueden ver En familia No tiene escenas pesadas Bueno, Ice Ventura Tiene un poco más de doble sentido Pues sí, pero digamos Tú pones un niño de 7 años Y no Ah, y los niños No, los niños de 7 años Hasta edad ya vuelan Bueno, yo los 7 años Cuando veía Ice Ventura Me reía por otras cosas Tú eras muy inocente Ahora los niños de 7 años Ya van a estar muy avanzando Pero bueno La pueden ver en familia Bueno Una que pueden, por ejemplo Ver en familia Que también vamos a recomendar De Jim Carrey Es Todopoderoso Que es un poco más comercial Una de las películas Que ya vemos en RCN O Caracol Cuando es un domingo De estar en la casa Pero que también Muestran un poco Este personaje Y ese lado gracioso Exagerado que tiene Pues él siempre es exagerado Pero sí Yo creo que es la más conocida De él Creería yo Es muy buena Esas dos son muy buena elección Para mostrarle a nuestros televidentes Nos quedaríamos mostrando Muchísimas películas de él Pero decidimos elegir Vayan viendo de él Hay muchísimas O sea, aparte de las que vamos a hablar Vean muchas películas de él Muy buenas Bueno, pues llegamos entonces Al final De nuestro programa Muchísimas gracias A los televidentes Por acompañarnos Y compartir con nosotros Este espacio de cine Para Dummies Hecho por Dummies Nos vemos entonces La siguiente semana Con estas películas Con esta recomendación De este artista Y gracias a Tiendas Aquí Dani Nos vemos la siguiente semana Con más de Cine para Dummies Hecho por Dummies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!